Creo que al país le conviene la autosuficiencia, básicamente en energéticos y en alimentos. Muy contrario a lo que opinaban los tecnócratas neoliberales y corruptos, de que en un mundo globalizado no había que producir para el consumo interno, aunque parezca increíble, México fue autosuficiente en alimentos. No sólo eso, hubo un periodo en que exportábamos maíz y básicos y luego nos volvimos importadores de granos y de alimentos. No somos autosuficientes en maíz, sí en maíz blanco, y eso lo estamos cuidando mucho. No en maíz amarillo, que se utiliza con propósitos de fomento al sector pecuario. No éramos autosuficientes en frijol, hoy puedo decir que ya somos autosuficientes en frijol. No somos autosuficientes en arroz, llegamos a ser autosuficientes y hubo un abandono total a la producción de arroz al grado de que estamos comprando el 80% del arroz que consumimos. Se abandonó por completo. Lo mismo ha pasado con el trigo, con otros alimentos. Pensemos que hace 25 años éramos autosuficientes en la producción de fertilizantes.